Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Las Alternativas con Caco. Y el día de hoy vamos a preparar un platillo que es considerado administrar. El huitlacoche a la mexicana. El huitlacoche es considerado oro puro. En nuestro país lo consumimos bastante en quesadillas fritas, en quesadillas de masa, a la mexicana, en diferentes variedades. El huitlacoche en México se produce a través del elote. Es un hongo que le sale al elote. Aquí lo consumimos. Es una fuente de fibra, de vitaminas y en otros países lo consideran como una plaga. Pero aquí es delicioso, la verdad. Intentenlo, háganlo. Y para todas aquellas personas que no consumen carne, esta es una alternativa que les va a encantar. Aquí tenemos el oro puro de los dioses. Son 360 gramos aproximadamente de huitlacoche. Media cebolla ya picadita. Aquí son 5 jitomates picaditos. Y una lata de elote. Sal y aceite de oliva. Comenzamos. Previamente calentado le agregamos el aceite de oliva. Le agregamos la cebolla. Vamos a citronar la cebolla. Agregamos los jitomates. A ver mamacaco, ayúdame. Lo dejamos aquí hasta que se sofría. Le vamos a agregar un poquito de sal. Recuerden siempre probar para que llegue a ese punto de delicia. Saludos a todos nuestros suscriptores que nos siguen. Muchísimas gracias. Cada vez somos más y más y más. Y apoyen suscribiéndose a las personas nuevas que nos ven. Suscríbanse, denle like. Y ahorita seguimos con nuestro siguiente paso. Ya está sofrito. Le vamos a agregar el huitlacoche, que es un manjar de los dioses. Vamos a moverlo un poco. El huitlacoche se sirve hasta en los mejores restaurantes de nuestro país. Es un manjar, una delicia. Y por último vamos a agregarle los elotitos de lata. Vamos a dejarlo hervir por de 10 a 15 minutos y ya estará listo para probarlo. Ya está listo nuestro huitlacoche de la mexicana. Ay, qué rico huele la verdad. Vamos a emplatarlo. Dejamos el tiempo transcurrido para que el huitlacoche esté perfectamente cocido. Ay, qué rico. Qué delicia la verdad. Es la hora de la gozadera y la probadera aquí en el canal, las alternativas con caco. Mmm. Delicioso. Lo voy a acompañar con una tostadita. Lo pueden acompañar con tortillas, con pan tostado, con galletas. Buenísimo. Mmm. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like. Apóyanos suscribiéndote, activando la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un video. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Nos vemos en los próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!